R con R cigarro, R con R barril, raqueta, la raqueta, porque la raqueta está contigo, que la raqueta te acompaña, porque el respeto Raúl, ricolino, respeto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz, la paz a bandijas, la paz. Ok, pues si me permiten, por favor, ahí mero, ahí mero, don Vegetta, no, 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 don Vegetta, no se mueva, no se mueva, don Vegetta, quédese quieto. ¿Dónde, Zalandija? Dime. Ahí, ahí, ahí está bien, ahí está, bueno, un poquito más a la izquierda, don Vegetta. Te digo, Zalandija, a ver, ahí, ¿qué tal? Ándele, don Vegetta, usted sí sabe, ahí, se ven bien derechitos, ahora sí, no se muevan, esperen, perdón, se me fue para arriba la cámara, esperen, la acomodo, ahí está, la tengo por aquí, apúrale, Zalandija, no tengo tu tiempo, perdón, señor Vegetta, espéreme, relájese, ahí está, ¿listos? Sonrían, una, dos, tres, ah, caray, no tiene rollo la cámara, oh, su cámara todavía usa rollo, Viru-sama. Estos fotógrafos de la tierra están más atrasados que nada, ya ni la friegan. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, sabandijas de la tierra? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Por aquí tenemos al señor Viru-sama, al señor Whisu-sama y tenemos a Vegeta-sama, que es nivel 129. Todavía, esperad, 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 el asunto no es contigo, Viru-sama, no te metas. Ahorita te atiendo, relájate, porque el problema ahorita es con Whis. Tenemos que venir con Whis para pelear contra él y ganarle como todo un máster, pero para eso todavía me hace falta subir un poquito de nivel. Así que vamos a conseguir un poquito de aguas de estas locas, unas aguas de jamaica de esas que me da Whis. Aunque Vegeta no tiene los combos tan chidos como los tenía Goku. Creo que los de Goku eran nivel 5, nivel 4, algo así. Y creo que los de Vegeta son nivel 2. O sea, están bastante sencillos sus combos de momento, pero... ¿Se lo di? ¡Ay, no sé lo a ti! ¡Qué mala onda, Whis! ¿Por qué? ¿Por qué, Whis? Ahí va, ahora sí. Ahora sí, así que tenemos que recurrir básicamente a los... No, ¿me interrumpió mi Big Bang? ¡Ay, pero sí, 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 lo mandé! ¡Qué maldito! Sí le mandé el Big Bang y no me lo valieron, ¿vale? ¿Qué hizo? ¡Ay, bien, 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 viene nuevamente, Whis! ¡Viene nuevamente, Whis! Lo malo de tener a Vegeta es que no podemos terminar tan rápido con Whis como lo habríamos hecho con Goku, porque la falta de ataques... Aparte de que Vegeta no le rompe la resistencia, tan rápido como lo hacía Goku. Es decir, en este juego se planeó para que Goku fuera mucho más factible de utilizar que Vegeta, lo cual me desilusiona un poquito, porque... Vegeta también es un personaje que me gusta utilizar muchísimo, ¿no? Entonces yo siento como que debieron ponerlo un poco más parejito con Goku en cuanto a sus combos y sus habilidades y todo, para que, pues, si tienes a Vegeta o tienes a Goku, estuvieras bien, ¿no? Estuvieras contento. Pero bueno, hemos conseguido algunas aguas. No alcanzamos a derrotar a Whis en menos de un minuto, así que... Hay algunas agüitas por ahí que no conseguí. Hay algunas agüitas por ahí que no conseguí, pero bueno, miren. Tenemos estas. Vamos a equiparle esto. Una, dos. Tenemos ahí nivel... 130. Y con esto, Chansey, lo andamos subiendo al nivel 140. No lo sé. A ver, veamos. A ver, veamos. ¡Ea! Bueno, 140... ¿Ciento qué? 134. Me pregunto... Si en este nivel en el que estoy ahorita, podría aventarme el entrenamiento de Whis nivel 150. ¿Le calamos? Estoy seguro de que me va a destrozar la cola, pero no le hace. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver porque se me da mi regalada gana. No manches, no le bajo nada. Esto fue un error. Esto fue un error, Whis. Esto fue un error, Whis. No, la acabo de regar. La acabo de... La acabo de... Ok. Ok. Ahí va. No, pero ¿por qué no lanzas los ataques que tienes...? Ahí está. Ahora sí. Bien, bien, bien. Lo voy a tener que spamear un poquito porque... ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Por Dios, Vegeta! Ok. Vamos a recargar aquí, aprovechando. Ahí está. Vamos a spamearle unos Big Bang, miren. Ahí va. ¿Uno más? Y uno más, hasta que Vegeta se quede así. El gritillo de Whis. ¡Oh! 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 Whis nada más se la pasa gritando. ¡Eh! No. No, Whis. ¡Oh, sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Híjole! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! Un buen pedazo de vida. Así que no me puedo permitir que Whis me esté pegando. Tengo que darle yo la mayor cantidad de golpes posible. ¡Sí me dio! ¡Pase a eso! ¡No! Otra vez me la interrumpió. Siempre me la pinto. ¡Siempre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, santo cielo! ¡Ok! Es que vamos bien, 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 Vegeta. ¡Bien! ¡Síguele, síguele, síguele! Porque esto todavía no... ¡Síguele, Vegeta! Que esto todavía no se termina. Ahí viene Whis. Sigue. Continúa, Whis. Su cantidad de kick que tiene... ¡Es inigualable! ¡Ahí va! Definitivamente con puro combo no le bajo casi nada. Lo mío, lo mío, como Vegeta es darle un montón de Big Bangs para matarlo lo más rápido que se pueda. ¿Otro Big Bang? Creo que ese no le dio. Desafortunadamente para mí creo que ese no le dio. Este sí. Eso es. ¡No, ya se enojó otra vez! ¡Híjole! Si no le hubiera fallado el... ¡Ay! Se me puso en frente. Aguante, agua. ¡Otra vez! ¡No! ¡Para atrás! ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No mames! ¡Ya me agarro! Ok. Me quedan dos barras de salud. Aguanto, aguanto. ¡No! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Necesito recuperar algo de King. Si no, se me acaba el Zupa. ¿Está ahí allí? ¡Ahí está! ¡Muerto! Lo siento, todavía no. ¡No! ¡No! ¿Pero qué estás haciendo, Vegeta? ¡Ay! ¡Mero! ¡Eso! Con Vegeta dependo total y completamente de... Rango B. Pues sí, no manches. ¡Espameándole puro Big Bang Attack! Es que con Vegeta dependo totalmente de eso. ¿Si se acuerdan, Goku? Supongo que ha llegado el momento, dice Vegeta. Vegeta lo ha dicho. Vegeta ha dicho que llegó el momento y saben lo que... Agua Mega Sagrada. 118 tengo. Ok, esas se las daremos a Chaos para que suba a nivel 100. Quiero ver de qué es capaz Chaos en nivel 100. No, se los daremos a Krilin. Sí, sí. Mejor Krilin nivel 100. Me agrada la idea. Nivel... Níjole, no. Bueno, somos nivel 140. Nivel 140. Tenemos el entrenamiento... De nivel 200. Nivel Kaioshin. Pero antes de ese... Vamos por el Super Saiyajin Goto. Allá voy, Viru-sama. Prepárense. Entendido. Entonces, voy a preparar a mi lado, así que... A un poco de espera. Híjole, ya vamos, ya vamos, no puede ser. Ah, sí, que yo lo tengo que leer, ¿verdad? Porque si no, no jala. Ok, ahí voy. Con el fin de ayudar a Vegeta a convertirse en Super Saiyajin Dios, Whis reúne a Goku, Gohan, Goten y Trunks. También convoca a Trunks del futuro. Los Saiyajin siguen las instrucciones de Whis e inician el ritual. Entonces, Vegeta por fin se convierte en un Super Saiyajin Goto. ¿Qué ole? Eh, ¡lo, no puede ser! ¡Sus! ¡Suspera Siels goz! Ono al kind, seVERa. ¡No, no entiendo nada! Mas... Pues, Muisho. ¡Vejeta esера goz! ¡Suscríbete al canal! 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 Jeje, el estrés. Jeje, el estrés. Y podemos seguir entrenando con él. En el caso de Goku, cuando entrábamos a personajes y veíamos las habilidades, Goku tenía todo esto lleno, porque tenía el Kaioken, Super Saiyan 1, 2 y 3. Entonces, tuvimos que quitar el Kaioken para poner el Super Saiyan Dios. En el caso de Vegeta, no. De hecho, hasta le sobra un espacio. Entonces, eso es muy, muy triste. Muy, pero muy triste. ¿Viste? Lo que a mí me interesa, lo que a mí de verdad, de verdad... Ah, Muro de Ladrillos. Mira, tengo la habilidad de Muro de Ladrillos y yo ni sabía. Me voy a quitar este de golpe pesado. Y vamos a poner esta de Muro de Ladrillos, que es nueva y es bastante fuerte. Me la dejo. Vamos a checar también el árbol de habilidades, porque ahora que tenemos el Super Saiyan Goto... ¡Sí! ¡Sí! Destello de calor divino. ¡Lo sabía! Sabía que alguna habilidad le tenían que dar a Vegeta de Super Saiyan Dios. Y tenemos el Destello de calor divino. ¡Muy bueno! Creo, creo que ese es el ataque que le lanza a Bills al final de la cinemática. ¿Se acuerdan, no? Que le lanzó un ataque. Pues ese Muro, creo que es este. Entonces, aprende combo. Nivel de combo más uno. Muy bueno, muy bueno. Remate mejorado. Todos los remates mejorados son bienvenidos para mí. Vamos a ponerle todo esto. Y entonces, ahora sí, Vegeta se ha puesto todo loco. Me falta este ráfaga de energía consecutiva. Pero no es un ataque que yo utilice, ¿saben? Entonces, de momento no creo que me interese mucho ponérmelo. Pero el que sí, definitivamente, es el que me acaban de regalar. Destello final. Ataque masivo. Ataque Big Bang. Vamos a quitar la Super Ráfaga de energía consecutiva. Vamos a poner el Destello de calor divino. Que es mi primer ataque de cinco estrellas. Probablemente después me van a dar uno que otro. Y este ataque lo vamos a estrenar con... Me pregunto... No, ya no hay más habilidades allá, olvídenlo. ¿Voy a entrenar con Whis? ¿En nivel 200? Nah. Es demasiado, ¿no? ¿Es demasiado entrenar con él a nivel 200? Soy nivel 141. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento de nivel 150. Digo, la última vez no lo pude derrotar en menos de un minuto. ¿Qué tal que ahora sí? ¿Qué tal que ahora sí puedo? ¿Paz para allá? ¿Dónde tengo el Super... ¡No, este no es! ¡Este no es! Es este. Ahí está. ¡Ay, no! ¿Por qué, Whis? ¿Por qué me haces esto, Whis? Ahí va. Ahora sí. Sigo sin bajarle tan rápido la resistencia para aturdirlo, ¿eh? Siento que Goku aturde más rápido, pero bueno. Es lo que hay con Vegeta. Es lo que hay con él. Y nada más que hacer. Lo que es que su combo de Vegeta está masivo, ¿eh? Creo que me... Sí, ya. Ruptura. Ahí estás. En menos de un minuto lo vencemos y le lanzamos un... ¡Este! ¡Oh, qué bueno! ¿Otro? 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 ¡Uf! ¡No! ¡Me falta uno! ¡No! ¡Sí se lo atiné, pero no se... ¡Ay, sí se murió! ¡Se alcanzó a morir! ¡51 segundos! En 51 segundos hemos derrotado a Wisu. Eso es muy bueno. Me agrada. Me simpatiza la idea. Y tenemos con esto conseguido... 20 aguas supersupremas. Y 3 aguas supremas. Creo que con eso ya llegó al nivel 150 a Vegeta, ¿eh? Aguas, aguas, aguas de Jamaica para Vegeta. Mira, tengo 3 de estas. Vamos a ponérsela. 1, 2, 3. Nivel 142. Ahora, vamos acá. Llegaremos al nivel 150. Yo espero que sí. Yo casi estoy seguro de que sí llegamos. ¡Venga, Vegeta! ¡Venga! ¡No me decepciones! ¡Hay mucho público viendo este vídeo! ¡Este vídeo! ¡48! ¡49! ¡Oh! Se quedó a medio camino. ¡Maldito Vegeta insecto! ¡Te quedaste a medio cam... 140... Nivel 149. No puede ser contigo, Vegeta. ¿Qué vamos a hacer? ¡No! Damas y caballeros, por aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos vídeos con sus amigos. Recuerden que todavía falta la batalla para pelear contra Virusama, el dios de la destrucción. Es decir, una batalla del nivel 250. Si quieres que hagamos esa batalla en vídeo aquí en YouTube, no te olvides de dejarlo en los comentarios. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Aquí en la parte de abajo está el botón. Activa la campana de las notificaciones. Y te recomiendo que te eches una vuelta por los demás vídeos del canal que son también muy, pero que muy divertidos. Estoy seguro que aunque no sean de Dragon Ball, te van a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Giaúl!